Casa de 20 Lijayak, tres cuartos, dos baños, dos garajes, 1.600 pies cuadrados, aire acondicionado central, planta de tratamiento del agua, este es el primer cuarto, este es el otro cuarto, tiene carpeta, segundo cuarto, este es la cocina comedor, con nevera, con electrodomésticos, este es otro lado de la cocina, aquí vemos la cocina, la piedra principal, aquí vemos la parte social de la casa, este es mirando desde el lado de la cocina, este es el baño auxiliar, con todos los servicios, aquí tenemos una pieza con su clóset, la otra pieza, esta casa tiene muy buena luz, aquí vemos la cocina con la nevera, con la estufa, con el lavaplatos, eléctrico, este es el, donde está la lavadora y secadora, la laundry, esta es la pieza principal, el baño principal con el clóset, este es el otro baño auxiliar, esta casa está cerca del aeropuerto internacional, está cerca de la playa, está cerca de la I-75, está cerca de los shopping centers, está a hora y media de Miami, está a dos horas de Tampa, está a hora y media de Orlando, estas casas de Lejaex están cerca de todo, son casas muy centrales, este es el aire con disolado central y la planta de tratamiento del agua, también tiene directivitis, tiene internet, cualquier duda llamala a Sergio Jaramillo, por esta casa está pidiendo 90 mil dólares, 239-645-6017, muchas gracias.